El 10 de mayo yo volví a tener esperanza. Hace más de un año que mi mejor amiga murió practicándose un aborto clandestino. Su cuerpo rechazó las pastillas y por miedo no quiso pedir ayuda. Ahora, en caso de ser víctima de violación, si la madre corre peligro o si el bebé tiene malformaciones, se puede acceder a la interrupción del embarazo en cualquier centro médico. Seguimos en la lucha hasta que sea legal y seguro. Quedarnos calladas no es una opción. He escuchado sobre un nuevo grupo, creo que se llama Causa Justa, y su objetivo principal es unir a todos los colectivos de Colombia para luchar por la libre decisión sobre nuestro cuerpo. Es un grito a muchas voces por las que ya no están y por aquellas personas gestantes que tienen miedo. No vamos a parar de luchar hasta la despenalización total del aborto. La marea llegó por todos lados. Los pañuelos verdes comenzaron en Argentina y ahora las calles de Latinoamérica se llenan de guiños de personas que continuamos en la lucha. Las redes sociales nos conectan. Poder comunicarnos es lo que nos permite avanzar en la lucha. Cada vez son más las colectivas que se unen a Causa Justa y los procesos van desde el acompañamiento a personas gestantes para abortar hasta la intervención en espacios educativos para enseñar y concientizar a las personas. Esta emoción que viene al cuerpo no puede ser normal. Llevábamos todo el día esperando la respuesta de la Corte Constitucional con el corazón en la mano. Y cuando por fin salió el decreto de que el aborto sería despenalizado. Hasta la semana 24 los abrazos, las risas, el llanto, la emoción no cabían. Y más que todo la alegría. La alegría de saber que lo hicimos por nosotras y que aún vamos por más.